Este es el viaje de Hugo, obra del enfermero de urgencias del Hospital General Universitario de Elche, Adolfo Rodríguez. Muchas gracias por atendernos, Adolfo. Llama la atención, y con eso me gustaría empezar, que el protagonista de la historia es un estudiante de medicina, siendo usted enfermero y fisioterapeuta, porque ha escrito una obra en la que el protagonista es un estudiante de medicina, por ejemplo. Cuando empiezas a escribir, hay veces que sin quererlo, pues te muestras un poquito a la hora de hablar los personajes o a la hora de decidir cómo va a ir una acción. Entonces, si yo hubiera puesto que el protagonista es fisioterapeuta o es enfermero, hubiera pasado algo que yo no quería que pasase, que me identificasen con el protagonista o con algún otro personaje secundario. No creo que sea por algo más, yo creo que simplemente es por eso, porque tenía miedo de que alguien pudiera decir «Oye, seguro que lo has hecho por esto». Y es verdad que también me sirvió que, aunque yo no sea médico, hable de cosas que sí que puedo saber algo más que otras personas. Entonces, en ese sentido lo elegí, pero sin más. ¿Y qué le llevó a escribir esta historia? Es decir, ¿se ha basado en algo real o es todo ficción? Bueno, la novela es ficción. Yo diría que es ficción, porque habéis leído la sinopsis, entonces eso no son cosas que pasen. Una persona no va en un avión y desaparece el resto de la tripulación. Lo que pasa después quizás se podría encasillar un poquito más en el realismo mágico. No es ciencia ficción pura, pero sí que tiene detalles de ficción. Bueno, pues la idea surgió, pues hablando con mi mujer sobre temas de la vida después de la muerte y todo esto, surgió una idea que tampoco quiero comentar mucho porque si no destriparía el libro. Y le fui dando forma, fueron, a la vez que iba escribiendo, fueron saliendo subtramas que han quedado bastante bien desde mi punto de vista plasmadas en el libro. Y con la idea principal, desarrollada hasta el final, que yo ya tenía claro lo que iba a pasar, pues ha quedado, creo que bien. Dicen quienes la han leído ya que es una novela fácil de leer y que además engancha. ¿Puede contarnos, aunque no quiera destripar la novela, pero puede contarnos algo más de ella? Eso sí que te lo puedo contestar porque yo tengo muy claro en el momento en el que empiezo a escribir lo que soy y qué capacidad tengo de escribir una novela. Entonces yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan sobre esto. Yo no soy Gabriel García Márquez, no lo seré nunca y no lo pretendo. Entonces sí que puedo hacer otra cosa, puedo escribir una historia desde mis capacidades. Y yo creo que la lectura sencilla es por esto, porque intento que sea así. Primero para que sea más fácil de leer, porque creo que la literatura también ha avanzado en ese sentido. La gente ya no busca textos tan profundos como puede ser, por ejemplo, ya te he dicho Gabriel García Márquez, pero hay otros autores que también tienen una calidad literaria superior a la mía. Y en ese sentido es lo que he intentado, no exceder un poco los límites que yo puedo hacer. Si lo hubiera intentado hacer más adornado me hubiera salido peor, seguro. ¿Y por qué engancha tanto? Yo creo que es algo que intenté desde el principio. Creo que yo me gusta mucho la literatura de este tipo y creo que cuando terminas un capítulo siempre tienes que tener ganas de leer el siguiente. Para mí eso es lo que te lleva a seguir leyendo, como puede pasar por ejemplo con el código da Vinci, que lees y quieres seguir leyendo, porque Dan Brown tiene esa capacidad, te lleva desde el principio hasta el final y nunca pierdes la intriga. Yo he intentado que sea parecido en ese sentido, salvando las distancias obviamente, pero intentando que el lector tenga ganas de leer más y mantener la intriga. Y creo que mantener la intriga es la clave. ¿Se veía publicando algún día? Bueno, publicado está. Publicado está, cierto es que está autopublicado, que no tengo el respaldo de una gran editorial, que es algo que me encantaría, porque ellos te ofrecen cosas que por uno mismo es imposible conseguir. Y la respuesta es que ojalá, ojalá, ya no, este no creo, porque este ya ha sido autopublicado y ya las editoriales son un poquito reacias a publicar algo que ya ha sido, aunque sea autopublicado, ha sido mostrado al público, pero espero que mi segunda novela sí, espero tener esa suerte de contar con ese respaldo, sería increíble. ¿Y había escrito o publicado algo anteriormente, aunque no fuera una novela, fueran más relatos cortos? Novelas largas, jamás, porque lo intenté varias veces, pero no fui capaz de desarrollarlas, o bien porque no me gustaba, o bien porque pensaba, tenía miedo sobre todo de que fuera algo que no gustase a la gente, de escribir algo y que la gente me dijera que no estaba a la altura. Entonces, tuve siempre ese miedo y no pude desarrollarlas, rompía los manuscritos, ni siquiera los he terminado. Sí que he escrito algo de novela corta, sí que me he presentado a concursos de instituto, he ganado algún premio, no primer premio, pero sí que he tenido ese galardón, que bueno, en aquel entonces estaba muy bien. Y he escrito también cosas de relatos y demás, pero novela larga es la primera que hago. La novela ha sido número uno durante casi un mes. ¿Qué se siente como autor al ver la novela en esa posición? Al principio no te lo crees, porque dices, no puede ser. Yo cuando tuve la idea de escribir el libro, mi intención era autorrealizarme. Yo pensaba escribirlo sobre todo para sentirme orgulloso y para mostrárselo a mis familiares y amigos, sin más. A medida que la cosa avanza y ves que tienes la opción de ponerlo en Amazon, que ellos te ofrecen una promoción gratuita que se puso el número uno enseguida y luego cuando pasó a ser de pago estuvo un mes en número uno de Ciencia Ficción, yo la verdad es que no me lo creía. No me esperaba jamás haber llegado a esa posición, ni muchísimo menos. Entonces me sentí muy contento y muy orgulloso, la verdad. ¿Tiene en mente una segunda obra o la continuación de esta misma? No, este libro está cerrado. Este libro termina, la historia se da por zanjada y no contemplo escribir una segunda novela de Esto Nunca Digas Nunca, pero en principio está cerrado. Y lo que estoy escribiendo ahora es novela negra. No es realismo mágico como este, es novela negra porque siempre me ha gustado mucho y creo que es un libro que también mantiene la intriga. He mejorado en muchos aspectos porque cuando escribes una primera novela larga te das cuenta de que hay un montón de cosas que puedes mejorar. Todo. O sea, yo desde que empecé a escribir hasta que terminé, todo ese proceso te podría decir, podría haber mejorado en esto, en lo otro. Y yo cuento con ese aprendizaje ahora, entonces pienso que va a estar mejor que esta y es lo que espero. Así que ojalá luego te lo pueda confirmar. En un futuro, aunque sea bastante lejano, ¿se plantea o se ha planteado alguna vez escribir una novela o algún relato relacionado con su profesión? Pinceladas siempre hay porque, bueno, yo trabajo de enfermero en urgencias, es prácticamente donde más he desarrollado mi carrera como enfermero y la verdad es que la experiencia tanto personal como profesional que te da trabajar en ese servicio, al final uno aprende y se forma a través de eso y es imposible no plasmar tus ideas y tus experiencias en un libro cuando estás abriéndote, cuando estás escribiendo y estás abriendo. Entonces, ahora mismo no contemplo escribir algo de eso porque sí, por una persona, un enfermero o algo desarrollando una actividad profesional de enfermería, pero independientemente de eso, siempre va a haber pinceladas de esa actividad, seguro. Yo creo que en este libro las hay, en el siguiente las hay, mucha gente me dice, se nota que cuando hablas de estos temas es porque tu profesión es esta y es inevitable que barres un poco para casa. Bueno, pues si quiere ya para acabar, hacer un llamamiento para aquellas personas que no conocen esta novela y que podrían ser unos buenos lectores. Bueno, pues sí, hombre, yo les animo a que lo lean, claro, porque creo que hasta ahora he recibido buenas críticas y que es verdad que ha estado número uno en Amazon, pero ya no es por eso, es porque creo que el libro entretiene bastante, es una novela, como hemos dicho antes, de fácil lectura y creo que la gente puede entretenerse con esta novela, así que les animo a que lo hagan. Yo estaré encantado de que sea así. Muy bien, pues muchas gracias, Adolfo. Gracias a vosotros por vuestro tiempo.